Esta bonita canción es para ti bebé Rosmery Aguilar La dueña de mi corazón Un beso y un abrazo Un abrazo de parte de Franklin Jiménez, tu chamoquito baby Quiero que sepas que a pesar de la distancia Estás en mi mente bebé de verdad, estás en mi corazón Nunca te voy a poder olvidar Por eso te hago esto sencillamente Para que sepas que estás en mi mente, que estás en mi corazón Y que nunca te voy a olvidar ¿Cómo es que dices? Escúchala No te puedo olvidar Dos de la mañana Estoy pensando en ti, ya no puedo dormir Yo solo en mi cama Algo me falta Extraño tu espalda desnuda Cuando acariciaba tu cintura Una textura bien chula Hey chula Y tú pensando que no pienso en ti Y cada noche no se me hace fácil Tengo tantas cosas que te quiero decir Sin ti, sin ti no puedo vivir Te pienso, te tengo en mi pensamiento Quiero darte un beso, de veras no entiendo Hermosa, cariñosa Y que a pesar de la distancia Sigue esa en mi mente Y en mi corazón Estás conmigo, eres mi verdadero amor Rosemary a guiar De parte de Franklin Jiménez Tu chamaquito A la distancia Dios mío Es un pedido �� 신 Amor El Sol